Mamá es la primera palabra de nuestro lenguaje al nacer, es la más fácil de aprender y la más fácil de enseñar. Dios en esta palabra nos expresó su verdadero amor. Gran celebración este viernes 10 de mayo con espectacular serenata mamá. A mi madre, mi mamá. A mi madre, mi mamá. Lugar, Salón Comunal del Barrio El Socorro, hora 7 pm. Será una noche muy especial para ellas y juntos diremos, ¡Feliz Día Mamá! Invita, Nilsson Luis López Díaz. ¡Te esperamos! Acompáñame. Acompáñame.